El cuento ¡Rojo! 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 ¡Todo rojo! ¿Rojo? No, Pocoyo, es amarillo ¡Como tú! ¡Amarillo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli amarilla! ¡Amarillo, como el cuento! Sí, Eli, es que Pocoyo tiene un cuento mágico Y cuando pasas las páginas, todo cambia de color ¡Qué buena idea, Eli! ¡Vamos a buscar a Pato! ¡Sí, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Pato! Igual tenemos que explicarle a Pato que gracias al cuento ahora todo va a ser azul ¡Pato azul! ¡Pareces un arándano con pico! ¡Qué quiero decir que! Creo que deberías mirarte en un espejo ¡Pero Pato sí es un azul precioso! ¡Ahí tienes razón! Un Pato debe ser amarillo o Pato ¡O verde! La verdad es que es un color muy favorecedor, ¿verdad, Chico? Vaya ¡Eli dice que ahora el cuento le toca a ella! ¡No! ¡Mi cuento! ¡Naranja! ¡Qué hermoso color para una elefanta! ¡Mío! ¡Morado! Me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color ¡Ay, un feo! ¡Chicos, chicos! ¡Pero cuántos colores tiene ese cuento! ¡Para! ¡Mi cuento! ¡Guardar! ¡Ahí va! ¡Al guardar el cuento se ha ido la luz! ¡No! ¡Se han cambiado los colores! A ver, Pocoyo ¿No se te ocurre cómo solucionar esto? Me refería a compartir el cuento ¡No! ¡Mi cuento! ¡Venga, Pocoyo! Además, si compartes el cuento, igual se ordenan los colores ¡Ah! ¡Pues no! ¡Y aquí vamos otra vez! ¡Por fin! ¡Mira, Eli! ¡Vuelves a ser rosa! ¡Vaya! ¡Los colores se han mezclado! Tienes razón, Pato Ya es hora de recuperar vuestro color ¡Chicos! ¡Habéis perdido el color! ¡Color! ¡Oh, no! ¡Todo el cuento está en blanco! Ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli Ni el amarillo de Pato Ni el hermoso azul de... ¡Idea! ¡Pocoyo! ¡Has tenido una idea! ¡Y, Pato! ¡Ah! ¡Elige el color! ¡Ahora, Pato! ¡Y yo! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¿Pero crees que funcionará? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Bravo por los cuentos! ¡Y bravo por una colorida amistad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Pocoyo, Eli y Pato! ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pocoyo, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! ¡En este mundo, la supercanica negra es blanca! ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Este no es vuestro mundo! ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¿No habéis olvidado nada, verdad? ¡Buena pregunta, Pato! ¿Qué hacemos con esto? ¡Parece que Pocoyo tiene una idea! ¿Un cohete? Pues... ¡Que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, ¡cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado dos, uno, ¡con la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Qué juguetes tan bonitos! ¡Y qué hermosos colores! ¿Qué es, Pocoyo? ¿Has visto algo? ¡Vaya! ¿Qué has encontrado, Pocoyo? ¡Mmm! Parece muy interesante. ¡Botones! ¡Sí, por qué no! ¡Inténtalo! Pulsa un botón. Veamos qué sucede. ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira! Me pregunto qué es lo que hace que cambien los colores. ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? ¡Los botones! ¡Los botones! ¡Exacto! ¡Tenéis razón! Cuando Pocoyo pulsa un botón del mando, los colores cambian. Pulsa otro botón, Pocoyo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el mando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cambia los colores de las cosas! ¡Sorprendente! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Genial! ¡Las piezas se han vuelto rojas! ¡Yeah! Un nuevo diseño para la radio ¡Cuidado, pato! ¡Oh, vaya! ¡Colores! ¡Colores! Ten mucho cuidado, Pocoyo 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 ¿Te diviertes cambiando los colores? ¡Sí! ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte ¡Adelante, Pocoyo! Intenta algunos colores Primero ¿De qué color es Pato? ¿Rosa? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El Pato es amarillo! ¡Sí! Y ahora vamos a ver quién nos queda ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿De qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli es rosa! ¡Rosa! 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 ¡Claro que sí! ¡Eli es rosa! ¡Y muy guapa! Bueno, todo ha vuelto a ser como antes ¿Qué, Pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡El sombrero de Pato todavía no es de su color! ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¡Ahora la vida se ve de otro color! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hay paclando, Anany! ¡No! ¡Armin! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 ¡Mare! ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! Estás pintando la casa de color rosa, un color bonito. Sí, 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 claro. ¡Muy bonito! Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! Eli, te ha quedado una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! ¡Pato! ¡Parece que a Eli no le gusta ese color! ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No, azul! ¡Eli! ¡Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Pintar! ¡El tejado rosa, Eli! ¡Pero, Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! ¡Chicos! ¡Quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! ¡Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis! ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Podéis pintar un trozo cada uno! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora sí! ¡El rojo! ¡Que todo el mundo busque algo rojo! ¡Algo rojo! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Un cubo rojo! ¡Una pelota roja! ¡Una flor roja! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas rojas! ¡Una manzana roja! ¡Perfecto! ¡Un pequeño coche rojo! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Eso es! ¡Un hurra por el rojo! ¡Un hurra por el rojo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Siguiendo un rastro sospechoso! ¡Me pregunto quién dejó esas huellas! ¡Son bastante pequeñas! ¡Ah! ¡Ya lo sé! Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyo ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? ¡Son de Pocoyo! ¡Son los pies de Pocoyo! ¡Tenéis razón! Pocoyo ¡Estás siguiendo tus propias huellas! ¡Esas huellas! ¡No! ¿Y esas huellas? ¡Está lleno de huellas! Y salta a la vista que quien las ha dejado no usa zapatos De hecho, creo que no son pies Sino pequeñas pezuñas ¿De quién son esas huellas? ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Son tuyas, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros reconoce esas huellas? ¡Son de Lula! ¡Sí, son de Lula! A veces, cuando caminamos, dejamos huellas. Estas son muy misteriosas. ¿De dónde salen estas huellas? ¡De dónde! ¡Sí, son redondas! ¡Grandes! ¡Tienes razón! ¡Son muy grandes! ¡Mucho más grandes que tu huella, Pocoyo! ¡Pies grandes y redondos! No sé, ¿quién será? ¡Pocoyo! ¿Reconoces estas huellas? ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís quién ha dejado estas huellas tan grandes y redondas? ¡Eli! ¡Es Eli! Sí, ha sido tu gran amiga Eli. ¡Hermosos pies, Eli! ¡Eli! Alguien está dejando unas huellas muy interesantes. ¡Hola, Pato! ¿Vas a nadar? ¿Qué clase de huellas son estas? ¡Candy! Quien haya dejado estas huellas tiene los pies muy grandes. Todavía más grandes que los de Eli. Y además los tiene palmeados. Unos pies bien raros. Lo que está claro es que no es un niño. Ni un perro, ni un elefante. ¿Estás de acuerdo, Pocoyo? Así que... ¿Quién será el autor de estas huellas? ¡Monstruo! ¡Oh, no, Pocoyo! ¡Oh, no creo que sea un monstruo! Pocoyo... Pocoyo... ¡Fíjate bien! Sé que piensas que el monstruo está muy cerca, pero... Créeme, no hay por qué sentir pánico. ¡Mira a Pato! ¡Qué coincidencia, ¿no? Pisa y deja huellas. ¿Ya sabes de quién son esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién dejó esas monstruosas huellas? ¡Pato! 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 El monstruo era Pato con sus terroríficas aletas de nadar. ¡Bravo, por Pocoyo! ¡Has resuelto el misterio del monstruo! Digo... Digo... ¡El misterio de Pato! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El azul! ¡Que todo el mundo busque algo azul! ¿Algo azul? ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver vuestras fotos! Un lápiz azul Un globo azul ¡Una mochila azul! ¡Bien hecho! ¡Seguid buscando cosas azules! Una puerta azul ¡Perfecto! Una raqueta azul ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Sabéis lo que es? ¡Es un marcial azul! ¡Muy bien! ¡Un hurra por el azul! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! Ya lo veo, Pocoyo. Es brillante. No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es. ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata. ¡Tesoro! 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 ¡Sorprendente! ¡Parece... es una cerradura, Pocoyo! ¡Tesoro! ¡Prueba la llave! Bueno, no es exactamente un tesoro. Pero nunca había visto nada parecido. ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro. Perdón, pajaroto. Sigue durmiendo. ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! 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 ¡Mira! ¡Otra cerradura! ¡Llave! ¡No sabía que aquí había un sótano! ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro! ¡Pato! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Pato! 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 ¡Tesoro! ¡Pato! ¡Pato! ¡Un ascensor! ¡Vamos! ¡Mete la llave! Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tisoro! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces, juguetes, limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? ¡Vosotros lo estáis viendo todo! ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy, este es el mejor tesoro de todos. ¡Con llaves que abren puertas! ¡Mundos por explorar! ¡Y muchos amigos con los que divertirnos! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El amarillo! ¡Todo el mundo a buscar algo amarillo! ¡Vamos allá! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! Veamos esas fotos. ¡Un patito de goma! ¡Un limón! ¡Y una regadera! ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! ¡Una flor amarilla! ¡Perfecto! ¡Un autobús amarillo! ¡Excelente! ¿Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Es Valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Es muy bonito, Pocoyo! ¿Sabéis cómo se llama lo que ha dibujado Pocoyo? ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Un pez verde! ¡Y una gran obra de arte! ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyo? ¡Sí, hijos! ¡Sí, hijos! ¡Es un pez verde! ¡Sí, hijos! ¡Es un pez! ¡Es un pez verde! ¡Es un pez verde! ¡Es un pez verde! ¡Es un pez verde! ¡Ever, a ver! ¿Qué tal si dibujas donde vive el pez? Hola, Pato ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Sí! Y muy vivo Muy imaginativo, Pocoyo ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? Bueno, será un pez alado O un pez alado O un ala pez al cielo Bueno, no importa ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? Ah, un hermoso pez azul Es un dibujo muy bueno, Pocoyo ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli ¡Increíble, increíble! ¿Alguno de vosotros se aventura a decir ¿Dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡La selva! ¡Vaya, Pocoyo! Esto sobrepasa mi imaginación Mirad cómo nada derrama en rama Se mueve como pez en la selva Otro ¡Otro dibujo, Pocoyo! Me pregunto ¿Qué será esta vez? ¡Es un pez rojo fantástico! Me pregunto ¿Dónde vive el pez rojo? ¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo ¡Un pez en el mar! Supongo que este dibujo sí muestra dónde viven los peces en realidad ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Creo que Pocoyo quiere haceros un regalo Esto demuestra que con mucha imaginación todo es posible ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? ¡Vaya! Gracias Pocoyo ¡Eres adorable! ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El verde! ¡Todo el mundo a buscar algo verde! ¡Mmm! ¡Algo verde! ¡Veamos qué podéis encontrar! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver las fotos! ¡Un lápiz verde! ¡Un globo verde! Y un bloque verde. ¡Genial! ¡Seguid buscando cosas verdes! Una manzana verde. ¡Perfecto! Una silla verde. ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un hermano marciano! ¡Un hermano marciano! ¡Eso es! ¡Y es verde! ¡Hurra por el verde! ¡Hola, Pocahont! ¡Hola! ¡Oh! ¡Buen día para construir! ¡Mira! ¡Más piezas! ¿Has visto lo mismo que yo? No, nada. Cosas mías. No, no. Esas piezas se mueven. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales. Realmente adoran la música. Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música. ¡Y si no hay música, no se mueven! ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música. ¡Rock and roll! ¡Todo vale! ¡Qué gran idea! Ah, jazz. Es mi música favorita, Pocoyo. Música clásica, grandiosa. Música clásica, grandiosa. Pocoyo, Pato necesita ayuda. Está atascado encima de las piezas. Música clásica, grandiosa. Pocoyo, ¿seguro que sabes lo que haces? ¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? ¡Las piezas se caen! Y si las piezas se caen, Pato también se caerá. ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Ah, sí! ¡El mamús al rescate! ¡No hay tiempo que perder! 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 ¡Bienvenido, Pocoyo! ¡Menuda movida! Realmente la música te transporta, ¿no crees? ¡Bravo por la música! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El rosa! ¡Muy bien! ¡Tenéis que encontrar algo rosa! ¡Adelante! ¿Algo rosa? ¡De acuerdo! ¡Veamos esas fotos! ¡Una pelota rosa! ¡Una caja rosa! ¡Y una flor rosa! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando! ¡Una puerta rosa! ¡Perfecto! ¡Un vaso rosa! ¡Precioso! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano rosa! ¡Eso es! ¡Un marciano rosa! ¡Hurra por el rosa! ¡La mezcladora loca! ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una máquina! Y además es una máquina muy rara. Parece difícil de manejar. ¿Pero para qué sirve esa máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y una radio? ¡Mezclar! ¿Mezclar? ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? ¡Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música! ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Nos gusta! ¡Nos gusta! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Es una trompeta que puede tocar todo el mundo! ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Radio? ¿Rompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante. ¡Ah! ¡Hola, Eli! ¡Ah! Ya entiendo. Estás esperando una llamada. Y además es una llamada importante. ¡Pocoyo! ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea. ¿Un tren? ¿Y un tramo de vía? ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! ¡Eli! Me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas. ¡Vamos, Eli! ¡Responde! ¡Vamos, Eli! Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta, ¿eh? ¡Pocoyo! ¡Ese hueso es de lula! ¿Y un muelle? ¡Oh, no, no, no! ¡Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo. Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego. ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¿Y unas cuantas velas? ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Aviértela! ¡Aviértela! ¡Oh, Pocoyo! ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos a la fiesta de la Mezcladora Loca! ¡Hay pasteles voladores! ¡Y trenes que inflan globos! ¡Enormes árboles altavoces! ¡Sin olvidarnos del helado que hace pompas! ¡Mmm! ¡Riquísimo! Pocoyo, perdón. ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El naranja! ¡Que todo el mundo busque algo naranja! ¡Mmm! ¡Algo naranja! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Una tienda de campaña naranja! ¡Una bandera naranja! ¡Un bloque naranja! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! ¡Una zanahoria! ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! Pocoyo Invisible ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Te gusta el libro? ¿Te gusta el libro? ¿Qué es eso? ¡Es un juguete con un botón naranja enorme? ¿Has visto eso? ¡Ha desaparecido! ¡Y ha aparecido! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Qué juguete tan fantástico! ¡Pocoyo se está balanceando en un columpio invisible! ¡Un coche invisible! ¡Un coche invisible! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡ Bristol& Te lo estás pasando en grande, ¿verdad? Enseñala a Eli Muy buena idea, Pocoyo Eli, Pocoyo tiene algo increíble que enseñarte ¿Estás ocupada tomando el té? Enseñala a Pato Pato, mira, mira Pato, mira Pato, Pato Amigos ¿Se te ha ocurrido una idea? ¡Increíble! ¡Pocoyo! ¡Eres invisible! Tu juguete puede hacerte invisible a ti también, Pocoyo ¡Oh, no! ¡Por favor! Eli, no ha sido tu muñeca ¿Podéis decirle a Eli quién se ha comido su sándwich? ¡Pocoyo! ¡Ha sido Pocoyo! Pocoyo se ha comido el sándwich ¡Ay! Eli no nos cree ¡La, la, 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 la... ¡Hola! ¿Eres tú el que va en el patín? La, 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 la... ¡Hola! ¿Podéis decirle a Pato quién está moviendo la regadera? ¡Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Es Pocoyo el que la mueve! Me temo que Pato cree que ha sido Eli. ¡Vamos, Pocoyo! ¿No crees que ya es suficiente? ¿Qué estará tramando ahora? ¡Vamos, Eli! ¡No hay razón para asustarse! ¡Créeme! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo por qué Eli y Pato ya no tienen miedo? ¡Porque te ven! ¡No eres invisible! ¡Te están viendo! Eli y Pato, Pocoyo solo se lo estaba pasando bien con su nuevo juguete. Intentó enseñároslo a los dos, pero no le hicisteis caso. ¿Qué pasa, Eli? ¿Has tenido una idea? ¿Un nuevo juego? ¿Qué es? ¡Esto sí que es raro! ¡Y también muy divertido! ¡Bravo por los juegos nuevos! ¡Y bravo por los amigos a los que puedes ver! ¡Adiós! ¡Ay, perdón! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El marrón! ¡Todos a buscar algo marrón! ¡Algo marrón! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Veamos vuestras fotos! ¡Un cofre marrón! ¡Un pincel marrón! ¡Una puerta marrón! ¡Muy bien! ¡Seguir buscando cosas marrones! ¡Una maleta marrón! ¡Perfecto! ¡Una silla marrón! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un osito de peluche marrón! ¡Un osito de peluche marrón! ¡Muy bien! ¡Hurra por el marrón! ¡La pista de baile! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola, Eli! ¡Suelo con luces! ¡Un tocadiscos! ¡Música a todo volumen! ¡Luces! ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? ¡No! Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡No te gusta! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Genial! ¡Ha sido un baile asombroso, Pocoyo! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. ¡Realmente impresionante! ¿No crees, Pocoyo? ¡Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo! ¡Esta vez acompañado de Pulpo! ¡Todos! Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, Pato! ¡Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor! Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Eli la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El morado! ¡Todo el mundo a buscar algo morado! ¡Algo morado! ¡Muy bien! ¡Veamos esas fotos! ¡Una pelota morada! ¡Una sombrilla morada! ¡Y un vaso morada! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas moradas! ¡Un coche morado! ¡Perfecto! ¡Una berenjena morada! ¡Preciosa! ¡Y esto sabéis lo que es! ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Hurra por el morado! ¡El misterio del monstruo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? ¡Monstruo! ¡Ay, madre mía! ¡Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo! ¡Me ha dado un buen susto! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos Mirad, ahí está Eli ¡Hola, Eli! ¡Mira, Eli! ¡Un monstruo! ¡Ah! Habías visto ya las piernas azules Comprendo ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? Tenéis razón Está fingiendo No te enfades, Pocoyo Tu monstruo da mucho miedo ¡De verdad! ¡Es aterrador! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ah! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato Tal vez haya un monstruo ¡Corre, Pato! ¡Ah! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona Pato tampoco se ha asustado Caja tonta Pero, Pocoyo ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! Esto tiene muy mala pinta ¡Oh! Eli y Pato Ese no es Pocoyo Tenéis que creerme ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyo el que está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyo está en la caja! ¡Oh! ¡Pobre Pajaroto! Seguro que estás deseando salir de esa caja. Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, Pajaroto. Pero es que creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, Pajaroto? Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad. ¡Oh, no! ¿Qué es eso que suena? El teléfono. Diga. Pato. Creo que Pajarito se está dando cuenta. Sí, Pajarito. Es Pajaroto quien está en la caja. Pajarito. Menos mal que lo has descubierto. Pocoyo, Eli, Pato. No tengáis miedo. No es un monstruo de verdad. ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! Pajaroto estaba en la caja. Era Pajaroto. ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo. Era solo Pajaroto dentro de la caja. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El blanco! ¡Todos a buscar algo blanco! ¡Algo blanco! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Veamos vuestras fotos! ¡Un champiñón blanco! ¡Un champiñón blanco! ¡Una taza blanca! ¡Un plato blanco! ¡Bien! ¡A seguir buscando cosas blancas! ¡Un ordenador! ¡Sí, es blanco! ¡Una almohada blanca! ¡Excelente! ¡Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! Zapatillas con truco ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Y hola, Pato! ¡Vaya, vais a echar una carrera! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Todos preparados! ¡Cuando cuente tres, todos gritamos ya! ¿Preparados? ¡Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! ¡Pato está listo para pasar a la prueba de saltos! ¡Pocoyo! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! ¡Creo que podemos estar ante un ganador! ¡Pocoyo! ¡Bien! ¡Ah, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! ¡Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? ¡Pocoyo! ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Oh! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Bien hecho, Pato! ¡Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera! ¿Preparados? ¡De nuevo todos en la pista! ¡Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Pato gana! ¡Sí, sí, Pato! ¡Ya lo sabemos! ¡Eres el ganador! ¡Creo que ya sabemos quién es el ganador! ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! ¡Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo! ¡Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato! ¡Parece que las zapatas las zapatas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. ¡Hacer trampas no merece la pena! ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡Son malas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Veo que estáis de pícnic. Y hay algo que huele muy bien. ¡Ah! ¡Cupcakes, Eli! Seguro que te han dado mucho trabajo. ¡Tienen una pinta fantástica! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Vaya, Eli! ¡Con lo que habías trabajado! ¡Hoy nos quedamos sin cupcakes! ¡Qué pena! ¡Una máquina que lleva atrás en el tiempo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran! ¡Genial! Y... ¿Cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Eli resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Váis a volver a viajar atrás en el tiempo! ¡Y a repetir! ¡Pero, pero... ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Eli no está preparando cupcakes ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! 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 Pues yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente. ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde. ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Solo para vosotros! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Pocoyo! ¿Podríais decirme a qué está jugando Pocoyo? ¡Bloques! ¿Bloques? No, no, no. Yo creo que Pocoyo está jugando con... ¡Papaya! Pues sí que son bloques. ¡Bueno, jugar con bloques también es divertido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirad todos! ¡Pocoyo ha construido un precioso y alto... ¡Reloz! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Y este reloj! ¡Oh! ¡Pocoyo! 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 Esto ya es otra cosa. Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Tiene todo muy buena pinta, Pocoyo Quizás estaría bien preparar la merienda Así que te vas a hacer un sándwich ¡Muy buena idea! Primero, pones una rebanada de... ¡Pan! Después, una rodaja de... ¡Peso! ¡Mmm! ¡Qué rico va a estar este... ¡Bancho! Bueno, si no puedes comerte el sándwich, por lo menos puedes tocar el baño ¡Eso es! ¡No hay nada más divertido que tirarse por un... ¡Cocholeta! ¡Coche! ¡Prem! Mar Desierto Espacio Estoy de acuerdo, Pocoyo. Vamos a aclarar todo este lío. ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¿Echas algo de menos? ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Ey! ¡Pato! ¡Nuna! ¡Pulpo! ¡Curco! ¡Pastel! ¡Palestina! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Pocoyo! ¿Tocando rock? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Amcadar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ya está! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! ¡Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto! ¡Y Nina también colabora! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Ah! ¡La noche del gran concierto... ¡Lleno total! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es Rock and Roll! ¡Adiós! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. ¡Hola, Nina! ¿Y tu disfraz? ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¿Ves? ¡Una momia terrorífica! ¡Un hombre lobo! ¡Y un pirata fantasma! ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? Muy bien. ¡Vamos a escucharlo! Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy, muy oscuro. Y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes. ¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla un barco fantasma. ¡El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl! ¡Aaah! 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 ¡Y convirtió todas las chuches en chuches fantasma! Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? ¿Pocoyo? ¿Quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente, que cuando había luna llena, se convertía en el terrible, temible e insoportable... ¡Aaah! ¡Niño lobo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El niño lobo! ¡Sólo quiere jugar con el palo! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Eli! ¿Quieres intentarlo tú? Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía ¡Hicieron todos una fiesta de baile zombi! Pues a Nina no le da ningún miedo ¡Uy! ¿Quién será? ¡Truco o trato! ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Talentos ocultos! ¡Mirad! ¡Es Valentina! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿Qué estará haciendo? ¡Pero si están todos aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¿Pero qué os pasa? ¡Estáis un poco alteraditos hoy! ¿A qué se debe tanta euforia? ¡Exhibición de talentos! ¡Ah! ¡Estáis haciendo un concurso de talentos! ¡Qué divertido! ¡A ver, ¿quién empieza? ¡Eli! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Fantástico! ¡Eli ha demostrado su indudable talento en la modalidad de ballet marcial! ¡Impactante! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Te toca a ti, pajarito! ¿Dices que esta máquina la has hecho tú, pajarito? ¡Pero pajarito, te has vuelto loco! ¡Bueno! ¡Tú sabrás! ¡Guau! ¡Pultuación extra! ¡Vaya pajarito, pajarito, qué talento tan sorprendente! Valentina, ¿va todo bien? ¡Siguiente! ¡Eso es! ¡Que siga el espectáculo! ¡Ballena! ¿Le toca a ballena? ¿Le toca a ballena? ¿Pero dónde está? ¿Vallena? ¡Vallena! ¡Vallena! ¡Maravilloso, ballena! ¡Un fuerte aplauso para ballena! ¡Bravo! ¡Vallena! ¡Vallena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una mesa de ping-pong! ¡Buena jugada, Pato! ¡Flores! ¡Qué bonitas! ¡Y ahora un ventilador! ¡Pero esto es increíble! ¡Un columpio! ¡Genial! Así que, ¿quieres que adivinemos en qué te vas a convertir ahora? ¡Muy bien! ¿Alguien me puede decir en qué se ha transformado Pato? ¡Es un reloj! ¡Un reloj! ¡Exacto! ¡Pato se ha convertido en un reloj! ¡Ah! ¡La última! ¡Muy bien! ¡A por el gran final! ¡Guau! ¡Un coche circulando por una carretera! ¡Increíble! ¡Un aplauso para Pato! ¡Bravo! ¡Magnífico, Pato! ¡Ha sido realmente asombroso! ¡Valentina, te toca! Creo que Valentina quiere que vayas tú primero, Pocoyo, si no te importa. ¡Vale! ¿Quieres que lo lea? ¡Has escrito una historia! ¡Había una vez un mosquito muy pequeño! ¡Mosquito pequeñito! ¡Que vivía en un castillo enorme! ¡Enorme castillo! ¡Pero se sentía muy solo en un castillo tan grande! ¡Estoy solito! De repente, se le ocurrió una idea. Decidió dar una gran fiesta. ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo. Invitó a Marcus, la furgoneta. Y a Marta, la montaña. Así que el mosquito cogió su moto para ir a buscar a sus amigos y... ¡Pum! Se cayó. Pero no le pasó nada porque llevaba puesto el casco. Fin. ¡Bien! ¡Todos aplaudir! Valentina, ¿a dónde vas? ¡Te toca! ¡Se va volando! ¿Pero de verdad estás tan nerviosa? Venga, Valentina, ¿por qué no pruebas? Ya verás cómo lo haces fenomenal. Además, es solo un juego. Vamos a animar a Valentina para que lo intente. ¡Inténtalo, Valentina! ¡Vamos, inténtalo! ¡Tú puedes! ¡Venga, muéstranos cuál es tu talento! Hipopótamo. ¿Hipopótamo? Suena bien. ¿En serio? Valentina dice que los hipopótamos son unos mamíferos herbívoros muy grandes que viven en el África subsahariana. ¡Fascinante! Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo a base de una dieta de plantas acuáticas, pero por la noche salen a tierra para alimentarse. ¡Vaya! ¿Qué os ha parecido eso? ¡Hurra! ¡Bravo! Un aplauso para Valentina y para todos vosotros por esos talentos asombrosos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hipopótamo! ¡Hipop! ¡Hipopo! ¡Adiós!